Ahora con la modalidad de dos etapas corridas entre sábado y domingo, culminó de buena manera la clásica ciclista Lunes del Cerro 2017. Esta 68ª edición contó con la participación de 63 ciclistas de distintas partes de la República, así como pedalistas de la entidad. Para el primer día de actividad, los 11 equipos participantes tuvieron que sortear los 80 kilómetros distribuidos en 15 vueltas del circuito armado sobre el Murebar Guadalupe Hinojosa, en el que los distintos pedalistas trataron de imponer sus condiciones, y al final, el vencedor fue quien mejor aprovechó las circunstancias. Héctor Hugo Rangel, en un último sprint para el recuerdo, terminó consiguiendo el primer lugar de la primera etapa. Para el domingo, teniendo como marco de salida el 0 del 14, los 63 ciclistas dieron todo en un circuito que contemplaba las principales calles de la capital oaxaqueña. Fueron 12 incesantes vueltas para cada uno de los participantes, que derrocharon esfuerzo y técnica al momento de subir el cerro o bajarlo a velocidades impresionantes. La calzada Madero, Avenida Independencia, Boulevard Eduardo Vasconcelos, Calzada Niños Héroes, entre otras, se llenaron de aficionados y familiares de los ciclistas que de a poco veían como Luis Álvarez Ayala se adueñaba de la punta y de liderato absoluto. Tras 120 kilómetros y horas de pedaleo, Álvarez Ayala, perteneciente al equipo Arenas Tlaxcala, se consagró como el ganador absoluto de esta edición. El segundo puesto fue para Luis Pulido, del equipo Team Jazz Tlaxcala, mientras que el tercer lugar fue para Víctor Pérez, de Empacadora San Marcos. En la categoría Juvenil C, el ganador fue Daniel Gutiérrez, de Tennis Star. José Carlos Zárate, de Sporting, se adjudicó el segundo puesto. El oaxaqueño Juan Carlos Matías López, del equipo Bailón Diana, logró el tercer lugar. Tras la llegada a la Alameda de León, los primeros puestos fueron premiados por la directora de la SECUDE, premiación que repartió 90 mil pesos en efectivo. Con imágenes de Mar Pérez, informó para MMM Deportes, Pablo Vásquez.